Hola. Hola. ¿Cómo estás, Oiko? Bien, gracias. ¿Quién es usted? Yo soy tu padre. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Oiku? 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 ¿Qué demonios te pasa, Oiku? ¿Dónde se fue? ¡Oiku! 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 ¿Dónde pudo haber ido? Debe estar jugando por ahí. ¡Oiku! 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 Me parece que se desmayó. ¿Qué fue lo que le pasó? No lo sé. ¡Oiku! ¡Oiku, di algo, por favor! ¡Oiku! ¿Despertaste? Señor Demir. ¿Qué pasó? Salimos de la tienda y después... no recuerdo qué pasó. Vamos, adelante. Enciende el auto. Rápido. Busca las llaves. Están dentro del auto. Enciende la calefacción para que no se enfríe. Lo hago ahora, Demir. ¿Dónde la vamos a llevar? Espera, espera. Estoy en eso. Hola, doctor Izan. Hoy Ku se desmayó. ¿Puede verla, doctor? Sí, recuperó el conocimiento, pero está débil. Está bien. Le envío la dirección de inmediato. Muchas gracias. Nos vemos en casa. Vamos a casa, Wu. Hola. Zeynep, ¿dónde estás? Estoy en la entrada del hotel. Muy bien. Nos veremos ahí. Lo que me faltaba, Semar. Lo que me faltaba. Señorita Zeynep, ¿puede venir un momento? Por supuesto. Señorita Zeynep, tiene una deuda pendiente con nosotros. Dígame, ¿cuándo podrá pagarla? Tiene razón. ¿Puede darme un poco más de tiempo? En una semana tendré dinero y pagaré todo. ¿Una semana? No podemos esperar tanto. No ha pagado en tres semanas. Entiendo, pero... Solo necesito unos días. Le prometo que pagaría lo que debo lo antes posible. Por favor, entienda. Tendrá que disculparme, pero ya no la puedo esperar. Siempre está dando excusas. El hotel decidió no hospedarla más, así que por favor, pague su deuda. Deje la habitación y abandone el edificio mañana. Lo entiendo, señor. Buenas tardes. Estaba esperando. ¿Cómo están? No sabemos. Estaba desmayada cuando la encontramos. Recuperó el conocimiento. Ahora está durmiendo. El doctor Isan vendrá a verla. La llevaré a su cuarto. Pero, Uburo, ¿cómo que no lo saben? ¿Cómo pudo pasar algo así? No lo sé. No tengo idea. Estábamos en el parque siguiendo el plan y de pronto, Oiku se perdió. Y cuando la encontramos, estaba en el suelo. ¿Cómo que se perdió? Me estás diciendo que perdieron de vista a Oiku, Demir. ¿Es cierto lo que dice Uburo? Fue tu culpa. ¿Por qué me culpas, Demir? Tú sabes que al igual que todo, solo intento ayudar. Sí, pero más ayuda al que no estorba. Debe ser el doctor. Hola, doctor Isan. Pase permiso. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Te duele cuando presiono? No. Muy bien. Ahora sigue mi dedo, ¿sí? Listo. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Estoy bien? Está todo bien, Oiku. Parece que alguien por aquí no ha comido bien. Le dije al señor Demir que fuéramos a comer hamburguesas. Pero él insistió mucho en cocinar pasta. Es verdad. Quería pasta, lo siento. ¿Cuándo va a venir mi tía a buscarme? Vendré apenas termine su trabajo, no te preocupes. Muy bien, ahora debes descansar, Oiku. Salgamos para que duerma tranquila. Vamos. ¿Qué quieren ahora? Ya le dije, Semal. Vine a hablar contigo. No hay nada más de que hablar, ya te lo dije todo. Hablaremos, voy a entrar. Muchas gracias, Candana. Buen provecho. ¿Qué opina, doctor? ¿Sabe por qué se desmayó? Es consecuencia de su enfermedad. Hay que tomarlo como algo normal. Desafortunadamente, este tipo de eventos puede ser recurrente. Lo mejor para Oiku es que esté en observación en un buen hospital. Lamento que el señor Murat nos haya quitado su apoyo. Obviamente no entiende la situación. Nos quitó el apoyo porque yo no pude pagar. ¿Usted cree que se puede atender en otro hospital? Es decisión suya, pero mientras revisamos su próstata gladina, no es lo más recomendable. En cualquier otro lugar tendrían que hacerse todos los exámenes nuevamente y eso no es recomendable. Entiendo. Sí, tienes razón. Hay que seguir, pero... Para ser honesto, no entiendo por qué el señor Murat dejó de apoyarnos. Así que es tu hija. Toma asiento. Bien, ahora... Dime todo lo que sabes, Zeynep. Semal, ¿qué más quieres saber? Ya te dije todo lo que sé. No lo dijiste todo. Vas a hablar ahora. Ya estoy cansada de todo esto. Por favor, sal de mi habitación, vamos. Te dije que te sientes. ¿Sabes lo que me hizo Tomikita Azu? Hizo que se me zafara un tornillo de la cabeza. ¿Y dónde está Azu? ¿Ah? Escucha. Como ella no está aquí, vas a tener que hacerte cargo. Me ayudarás desde ahora, Zeynep, calla. Tendrás que esforzarte en recordar. Si no quieres que pierda la cabeza, ya haga una locura. ¿Ah? Semal. Yo no sé tanto de Azu como tú crees. Estás muy equivocado. De verdad, no sabes mentir, Zeynep. ¿Qué fue lo que te dijo cuando la abandonó y la dejó contigo cuando era solo una bebé? ¿Ah? Ahora que sé la verdad, quiero respuestas. Oiko es mi hija. Y vas a contarme con detalles todo lo que sabes sobre Azu. Le pregunté si yo era el padre de Oiko y me lo negó en la cara. ¿Por qué inventó que su padre era Demir? Perdí ocho años. ¿Te parece justo? ¿Ah? Y ahora tomo un avión, se va lejos y vuelve a abandonarla. Créeme, Semal. Yo no sé nada más acerca de Azu. Ella me dijo que Demir era su padre. No sé por qué lo hizo. ¿Cómo ibas a ver que el verdadero padre eras tú? Entonces me vas a explicar una cosa, Zeynep. ¿Qué cosa? ¿Cómo dejaste a una niña con un completo desconocido? ¿Por qué dejaste de cuidar a Oiko? ¿Ah? ¿Ah? ¿Aceptaste criarla durante ocho años y después la abandonaste como su madre? ¿Por qué? Yo... No sé. Solo hice lo que Azu me dijo. No pude cuidarla. No tenía como hacerme cargo de ella. Por eso... Escusas. Te lo preguntaré una vez más. Dime... ¿Por qué la abandonaste? Tuve miedo. Estaba asustada, ¿entiendes? Tenía mucho miedo. ¿Por qué estabas tan asustada? No es suficiente razón para abandonarla. Porque estaba sola. Nadie me ayudaba a criarla. A su desaparición ni siquiera me enviaba dinero. Buscar a Demir fue lo único que se me ocurrió porque tú estabas en prisión. Semal. Oiko está muy enferma. Yo... No tengo idea de cómo cuidar a una niña enferma. Estaba asustada. ¿Enferma? ¿Qué es lo que tiene? Agradecemos su apoyo, doctor Isano. Usted ha sido una excelente persona. Haremos todo lo necesario para que ella se mejore. No es nada. Está en buenas manos. Bueno, tengo que volver al hospital ahora. Tienen mi teléfono. No duden en llamarme si lo necesitan. Contamos con eso, doctor. Nos vemos luego. Yo también tengo que irme. Tengo que acompañar a mi mamá donde una de sus amigas. Volveré más tarde. Cualquier cosa me llamas. Nos vemos. Voy a preparar algo de comer para cuando Oiko despierte. Niemann Peak. Es una enfermedad extraña y muy poco frecuente que ataca al sistema nervioso. ¿Por eso se desmayó en el parque? ¿Qué dices? ¿Se desmayó? Sí. Estaba bien cuando la dejé. O sea que ha empeorado. ¿Y qué hay con Asu? ¿Sabe que su hija tiene esa enfermedad? No lo sé, Semal. No sabía de Asu cuando diagnosticaron a Oiko. Tampoco sé si lo supo antes de irse. Dime... ¿Qué vas a hacer? ¿Te llevarás a Oiko? ¿Te harás cargo de ella? ¿Estás seguro que puedes cuidar a una niña enferma? ¿Qué te importa? ¿Tengo que darte explicaciones? ¿Ah? Buscaré al mejor doctor. Pagaré a una enfermera. ¡Solo es una enfermedad! No debiste deshacerte de ella. Vas a venir conmigo. ¿Qué esperas? Saca tus porquerías de aquí. ¿A dónde quieres ir? ¿Te volviste loco? Sí, estoy loco. No debiste dejar a Oiko con Demir. Ella es mi hija, así que tendrás que ir conmigo para buscarla. ¡Párate! ¡Vamos! ¿Pero qué tengo que ver yo ahí? Solo di que eres el padre y te la llevas. Vas a hacer que Oiko confíe en mí. Fuiste como su madre. Te conoce. Vas a ayudarla con su enfermedad. Yo lo haría, pero puede que esa asuste termine alejándose. Así que irás conmigo para ayudarme y llevarla a casa. Me vas a ayudar para ganar su confianza. Semal. Demir tiene la custodia legal de la niña. No puedes llegar a su casa y sacarla sin una orden. Sería un delito y por eso podrías volver a prisión. ¿Y eso qué? ¿Ah? Soy su padre. ¡Yo soy el padre de Oiko! Tengo el derecho de tenerla conmigo. Demir no es su padre. ¡Nos vamos! ¡Empaca tus cosas de una vez! ¡Muévete! ¡Vamos! Semal. Por favor. Oiko es feliz ahora. Déjala tranquila. Ya te dije que iré a buscar a mi hija. Y tú me vas a acompañar. ¿Oíste? ¡Dilo! Te oí. ¿Sigue dormida? Ajá. Todo esto es mi culpa. No puedo mantener a mi hija a salvo. Sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez. No te compadezcas de ti mismo. No ganas nada con eso. Deja de pensar todo el tiempo en los errores. Has sido un padre maravilloso. Haces cosas sorprendentes por ella. No deberías rendirte tan fácil. Olvidé cerrar la puerta. Y salió a la calle a la mitad de la noche. Salimos a acampar y termina desmayándose. Ni siquiera puedo pagar un hospital. ¿Soy un padre maravilloso? No estoy ni cerca de serlo. Demir. Son tiempos difíciles para todos. Pero hay que ser fuertes porque esto afecta más a Oiku que a nosotros. No puede vernos decaídos. Somos su familia y tiene que sentir nuestro apoyo. Tienes que mantenerte fuerte por Oiku. Señor Demir. Oiku. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Pero qué hora es? Creo que dormí demasiado. Estoy desorientada. Oiku. Es de noche todavía. Es que te dormiste muy temprano. Ven. Ven aquí. Siéntate con nosotros. ¿Son las nueve? ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Ah, yo pensaba que era más tarde. Cariño, ¿quieres comer algo? Sí, Kandan. Tengo mucha hambre. Hice sopa para la cena. ¿Quieres un poco? Sí, quiero. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Señor Demir. No tengo sueño. No voy a poder dormir esta noche. No te preocupes por eso. Te voy a leer un libro y dormirás muy bien. ¿De verdad lo hará? Súper. Eh... Puede ser... El Principito, el del Chico Rubio. El Principito te lo leo si te comes toda la comida. Es un libro maravilloso. Lo sé. Está listo, Oiku. Ven a comer. Mmm, qué rico. Sopa de lentejas. Es una de mis comidas favoritas. Mi tía también me preparaba esta sopa, pero no muy seguido. Está deliciosa. La hice con mucho amor. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien, todo saldrá bien. Solo se conocen bien las cosas que no se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todo en tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, entonces los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, entonces tendrás que domesticarme. ¿Qué? ¿Qué? Señor Demir. ¿Qué significa domesticar? ¿Qué significa domesticar? Ajá. Bueno, domesticar... Significa que si algo no pertenece a un lugar... Lo adiestras para que se acostumbre. Eso es lo que significa domesticar. Ahora entiendo. Todo pasará, hija mía. Todo estará muy bien. Nunca te voy a dejar. Tienes que ser muy paciente. Al principio te sentarás sobre la hierba, un poco retirado de mí. Yo te voy a mirar de reojo. Y tú no dirás nada. El lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entra. Ve a dormir. Deja tus cosas ahí. Yo estaré durmiendo en la sala por un tiempo. Hay otra habitación que estoy preparando para Oiku. Quiero que esté hermosa para ella. Compraré una cama y cosas de niña. Sé malo. Cuando Asu decidió tener la custodia de Oiku, pasó por un proceso legal muy complejo. Me imagino que lo sabes. No podrás conseguir la custodia. Es complicado. No te preocupes por eso. Ya lo estoy viendo con mi abogado. Ve a dormir. Anda. No me dejarás ir hasta que consigas lo que quieras, ¿verdad? Qué inteligente, Zeynep. ¿Me sorprendes? Vete a dormir de una vez, ya. Vete. No olvides tus cosas. Hola, Kandan. Algunos apoderados de la clase pidieron una reunión de padres mañana a la hora del almuerzo. Quieren hablar de Oiku. No quise molestar a Demir. Ha pasado por muchas cosas, por eso preferí hablar contigo. Además, Demir tuvo un problema con uno de los padres hace poco. Creo que lo mejor es que vayas tú en su lugar. Buenas noches. Muchas gracias por avisarme. Nos vemos mañana. Buenas noches. ¿Se durmió? Se durmió. Kandan, que estés con nosotros es muy importante. Si tú no estuvieras, no sé qué haría. Ojalá te quedarás para siempre. No hay muchas personas en las que nosotros podamos confiar. Yo solo confío en Ogur y en ti. Tú y yo y Ku ahora son mi familia. Yo tampoco cuento con nadie más que ustedes dos. siempre vamos a apoyarnos. Se enfrío mi café. Iré a hacerme otro. ¿Tú quieres uno? No te preocupes, me tomaré el tuyo. Pero yo tomé de esa taza. ¿Y qué importa? Bueno. Demir, ¿sabes el nombre de la chica nueva? Se llama Asu. Ah, Asu. ¿Sabes qué pasó con sus padres? No podían cuidar de ella. La dejaron aquí y se fueron. Estamos aquí porque nuestros padres murieron. ¿Cómo alguien puede abandonar a una hija en un orfanato, Demir? Tampoco lo creíase mal. Es triste. Yo no podría dejar que un hijo mío pase por todo lo que yo viví. No dejaría a mi hijo en un orfanato. No permitiría que pase por algo así. Así debe ser. Muy bien. Hola. ¿Dónde estás? Está bien, voy para allá. Nos vemos. Hace mucho frío. Déjame cerrar esto. Escucha bien, Oiku. Dejé tus vitaminas en la lonchera. No olvides tomarlas, ¿sí? Me las tomaré, señor Demir. No se preocupe. ¿Quieres que yo lleve tu lonchera? Bueno. Demir. No, tú primero. ¿Qué planeas hacer hoy? Ya sabes. Tengo que deshacerme de esa deuda. Por favor, no hagas una tontería. No, no te preocupes. Pediré un préstamo, es todo. ¿Y tú qué harás? Estaré en la clínica. Quizás pueda ir a visitarte. Está bien. Que tengas un buen día, cariño. Tú también, Kandan. Nos vemos. Adiós. Adiós. Ay, bueno. Demir. Ah, mira, tenemos compañía. Buenos días, ¿cómo están? Aquí, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Ves? No te dije niña ni nada. Es una broma, ya sé que tu nombre es Oiku. Eh... Bueno, ¿cómo estás, Oiku? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. No me quejo. ¿Pudiste llamar a esa persona? Sí, ya llamé. Nos está esperando. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes en qué trabajan? Nosotros, eh, somos comerciantes. Hacemos negocios. Así es. Por ejemplo, yo tengo una tienda. Eh, y tu papá, digo, Demir, trabaja conmigo. Somos socios en el negocio, ¿entiendes? Sí, Ugur, ya entendí. ¿Y yo puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué a mí me dice señor Demir? Ya le dice solo Ugur. De hecho, él es mayor que yo. ¿Viste eso, Oiku? Demir está celoso. No estoy celoso, pero me gustaría saber por qué. No es obvio. Es porque me veo más joven que tú. No tengo ninguna arruga. Ella solo dice la verdad, ¿cierto, Oiku? Cierto. ¡Está viejo! ¡Está viejo! ¡Está viejo! ¡Señor Demir está viejo! ¡Oye! Ubu sí que es un abuelo. ¿Están todos listos? ¿Concursantes? Madrugaste. No pude dormir. ¿Por qué? ¿No te gustó la habitación? Semal, ¿cuánto tiempo más me vas a tener encerrada? Ya tengo que irme. Tengo cosas que hacer. Deja que me vaya. Zeynep. Discutir acerca de esto no tiene sentido. Tú estarás aquí hasta que logremos que Oiku se quede conmigo. Que te quede claro. Buen día, Sevgi. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás, Oiku? Bien, maestra. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Sevgi? Bien, Ogur. Oye, te hice un sándwich por si te da hambre. ¡Qué rico! Muchas gracias, señor Demir. Las vitaminas están aquí. Sí, me las tomaré. Recuerda que tienes que tomártelas después de comer. Puso una manzana y ¿qué más? Hola. Buen día, señora Aisegui. Así es. La reunión es a la hora de almuerzo. ¿No podrá asistir? Está bien. No hay problema. No hablaremos de la escuela. Es sobre un tema en específico que la señora Aila quiere discutir con los padres. Bien. De acuerdo. La mantendré informada. Usted también. Hasta luego. Sevgi. Disculpa, no pude evitar escuchar lo que hablabas. Hay una reunión de padres hoy. Así es. Pero Demir no me dijo nada. Demir no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Bueno, es por la señora Aila. No quisiera que Demir pase un mal rato por su culpa. Le dije a Kandan que asistiera en su lugar. Creo que es lo mejor para todos. Así evitamos problemas. Ya veo. Esa mujer Aila es una bruja despiadada. Estoy de acuerdo. Oye, Sevgi. ¿Hay algo más que te preocupe? No. Todo está bien. Vamos. Muy bien. ¿Qué es lo que harás primero? Primero me como toda la comida de la lonchera. ¿Y después? Después me tomo las vitaminas. Muy bien. Así me gusta. Cuídala bien, Sevgi. Por supuesto. Ya va a empezar la clase. Vamos. Lo veré luego, señor Demir. Oyogur, ¿qué estabas hablando con Sevgi a escondidas? ¿Pasó algo? Demir, ¿por qué tan entrometido? Solo hablamos de cosas de la vida, es todo. Adelante. Gracias. Bienvenido, señor Semal. Tome asiento. Gracias. Muy amable. El señor Arif dice que es importante. ¿De qué se trata? Sí, es importante. Urgente. Lo explico. Tengo una hija pequeña. Lo supe hace poco. Tiene ocho años. Qué bien. Felicidades. Muchas gracias. Continúe, por favor. Lo escucho. Quiero la custodia de mi hija. En este momento la tiene alguien más. Quiero que esté conmigo, que soy su padre. Por eso vine. Entonces no hay que esperar. El juez pedirá una prueba de paternidad. Tendremos que probar que eres el padre biológico de la niña. Supuse que me lo iba a pedir, así que me adelanté. Aquí está el examen. Muy bien. Sirve como prueba. Sin embargo, el juez pedirá otra prueba de ADN. ¿Quiere que empecemos ahora? Le explico la situación. Otras personas la están cuidando. Supongo que harán todo lo posible por defender la custodia. Tienen pocas opciones. Si el juez confirma la prueba de paternidad, no tendrá ningún obstáculo. La ley está de su lado. Sin embargo... ¿Cuál es el problema? El proceso para tener la custodia toma tiempo. El juicio debe terminar para obtener la custodia. ¿Y cuánto demora eso? Tomará un mes más o menos. Pero hay otra cosa que debe considerar mientras dura el proceso. ¿Qué cosa? Por experiencia, le recomiendo que evite el contacto con la familia hasta que reciba la notificación del juzgado. ¿Por qué tendría que evitarlo? Ya he visto este tipo de situación antes. Si saben de alguien que quiere reclamar la tuición, pueden optar por cambiar de domicilio antes de recibir la notificación. Eso dificultará el proceso, al menos hasta que sean encontrados. O sea que podrían querer escapar con la niña. ¿Cuánto se demora en que llegue la notificación a domicilio? Puede tardar hasta unos 15 días, señor. Bueno, nada que hacer. Habrá que esperar 15 días para que se enteren. Bien, no se diga más. Que comience el proceso. Dime una cosa. ¿Cómo lograste contactarte con Nuri? Solo llamé a uno de sus hombres. No fue difícil conseguir una reunión con él. Nos está esperando. Espero conseguir el préstamo. No te preocupes. Nuri es de los nuestros. Sí, lo sé. Este es el lugar. Hola, buen día. Buen día. Tenemos una cita con Nuri. Adelante. Hola, Nuri, ¿cómo estás? Demir, qué gusto verte. Igualmente. Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estás, Nuri? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo estás, Demir? Tengo buena salud, que es lo importante. Eso es lo importante. Ahora dígame, ¿qué los trae por aquí ingratos? ¿Por qué no habían venido a visitarme? ¿Cómo que ingratos? Nos conoces, Nuri. No te queríamos molestar, porque sabemos que eres un hombre ocupado. Pero ustedes no son una molestia. Pasamos buenos momentos. ¡Cuántas aventuras juntos! Ganamos mucho dinero. ¡Qué buenos tiempos! Sí, qué lindos recuerdos, pero ya no estamos en el negocio. Ahora queremos cambiar. Y necesito pedirte un gran favor. ¿Un favor? No me gustan. Cuando alguien pide un favor, significa que está desesperado y no tiene nada que ofrecer a cambio. ¡Ja! Pero eres mi amigo, no eres un extraño. Dime qué necesitas. Sí, Nuri. Estoy pasando por un mal momento económico. Necesito un préstamo. Pero te lo devolveré lo antes posible. Tú me conoces. Sabes que te voy a pagar. ¿Cuánto necesitas? Son... unos seis millones. ¿Es una broma? ¡Ja! Seis millones es demasiado dinero, Demir. Lo sé, y te lo devolveré. No debes preocuparte por eso. Conseguiré el dinero y lo tendrás antes de lo que crees. ¿Cómo lo devolverás? Haremos un trabajo juntos. Con eso tendremos dinero suficiente. Podemos trabajar para ti también, pero ahora lo importante es conseguir dinero. No me hagas reír, Ugur. Qué gracioso. Estoy hablando en serio. ¿Por qué te ríes? Saben, tendría que estar mal de la cabeza para darles un trabajo. Espera, ¿por qué lo dices? Porque ustedes son conocidos por su mala fama. Los estaban buscando hace poco, porque no lograste robar unas pinturas para Tarik y lo dejaste esperando. Estaría loco si los dejo trabajar para mí. Entonces, ¿nos ayudarás o no? Es muy riesgoso. Conoces el negocio. Lo siento mucho. No puedo ayudarlos. Olvídalo del trabajo. No vine a eso. Necesito un préstamo. Sabes que te lo devolveré lo antes posible. Demir. Es demasiado dinero, amigo. Te quiero, pero no tanto como para prestarte seis millones. Entiendo. Gracias. ¿Puedes creerlo? Se burló de nosotros. No hizo más que humillarnos. Dijo que teníamos mala fama. Olvídalo. No necesitamos su ayuda. Encontraremos a alguien. Tienes razón. Toda la razón. No es el único contacto que tenemos. Siento que me ahogo cada vez que pienso en la deuda que tengo con el hospital. Calma, Demir. Lo vamos a solucionar. Encontraremos la forma. Siempre lo hacemos. Ya casi termino. Te quedó hermoso. Tengo que pegar esto aquí. A ver. Está muy bien. Todos están terminando y a mí aún me falta. No importa. Ya casi lo tengo. Necesito cortar papel. No importa. ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¿Oicu? ¿Qué pasó? ¡Se me cayó la tijera! Mira, ese cohete es horrible Ilaida, cuidado con lo que dices Te voy a ayudar a hacerlo No hay nada de qué preocuparse Veamos ¿Ves? Usaste demasiado pegamento, por eso quedó así No se pegó Usemos cinta adhesiva El mío quedó muy bonito, ¿verdad, Merkan? No sé ¿Lo ves? Es más fácil así Y ahora la parte de arriba ¡Esperen! ¡Escuchen! Antes de que se paren de sus asientos, tienen que dejar todo limpio y despejado Porque tendremos una reunión de padres ahora en el almuerzo Eh, lleven sus loncheras al comedor y no se olviden de terminar su proyecto de ciencias Deberán traer sus maquetas listas ¿Trato hecho? ¡Sí, maestra! Una reunión de apoderados Pero mi tía está en Esquichegir ¡Uf! ¿Qué voy a hacer ahora? No olviden sus proyectos de ciencia Salgan con cuidado ¿Oiku, cariño? ¿Kandan? ¿Cómo estás, Evji? Bien, ¿y tú? Estoy muy bien Vuelvo en un momento ¿Kandan? ¿Cómo estás, Oiku? Bien, Kandan ¿Por qué estás aquí? Vine a la reunión de padres ¿Qué? ¿Pero por qué? Mi tía debería venir a la reunión No entiendo por qué viniste ¿Vine en lugar de tu tía? ¿Te parece mal? ¡Está mal! ¿Por qué no quiero que sepas de mis cosas de la escuela? Quiero a mi tía ahora Oiku, escúchame Todos los padres van a venir a la reunión Y mi tía debería venir también Kandan, ¿te pido un favor? Llama a mi tía y dile que tiene que venir a la reunión de padres ahora Yo llamé a tu tía Me pidió que asistiera a la reunión esta vez Ella no podía venir Me dijo que era imposible que alcanzara a llegar Pero no te preocupes Le contaré todo cuando vuelva, ¿está bien? Quiero hablar con mi tía ¿Por qué no habla conmigo? Quiero ver a mi tía ¿A dónde fue? Oye, Oiku, ¿elmorzamos juntos? Ya voy Está bien Oye, Kandan Después, ¿podrías contarme todo lo que haces? Hableme en esa reunión Claro que sí, te contaré todo cuando vayamos a casa ¿Está bien? Sí Nos vemos pronto ¿Cómo estás, Kurnas? Muy bien, Temira ¿Cómo estás tú? Estoy bien ¿Y tú, Gur? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Necesito trabajo urgente ¿Tienes algo? ¿Urgente? ¿Qué te pasó? Qué interesante No me hagas reír ¿Qué es tan gracioso? Todos hablan de ti Te hiciste mala fama Hasta los perros te conocen en la calle ¿Cómo podrías trabajar para mí? No digas más estupideces Pensé que eras inteligente ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué te pasa? ¿Con quién crees que estás hablando? No te pongas a pelear Déjalo en paz Nos vamos, ¿sí? Vámonos, Demir Vete al infierno Cierra la boca, por favor Y deja de mirarlo Salgamos de aquí Hola Traje algo para comer Es para ti ¿Por qué me dejaste encerrada aquí? Hice mal ¿Que no es obvio? Para que no te escapes ¿Fuiste a ver al abogado? Dime, ¿cómo te fue? Me fue excelente Resulta que basta con demostrar Que soy el padre de Oiku Para tener la custodia Entonces lo vas a hacer Claro que sí Ya empezamos El abogado dijo que Tendré a mi hija Definitivamente Cuando el juez apruebe El examen de paternidad Pero Demir no puede saber Nada de esto Porque puede esconder a la niña Y escapar con ella Qué buenas noticias Ahora dame mi teléfono No me necesitas más Zainab Siéntate Te dije Que estarás aquí Cuando ella llega a vivir conmigo Te quedarás aquí Hasta que se acostumbre ¿Entendiste? Ahora come Perdí el apetito No lo podía creer Cuando me enteré Es terrible Causa consecuencias negativas En nuestros hijos Todos los días Tienen conflictos Con alguien nuevo No puedo soportar Esta situación Es necesario hablarlo Fui a hablar con el director Y le dije Que era urgente Programar una reunión Con los padres Por el bien de nuestros hijos Buenas tardes Quiero darles La bienvenida a todos Se les ha citado El día de hoy Por una situación En particular Eh... Uno de los padres Ha presentado una queja A la dirección Y solicitó Una reunión urgente Por eso están aquí Señora Ayla Le doy la palabra Para que exponga su queja Muchas gracias Maestra Seppi Queridos padres Un cordial saludo Para todos He solicitado esta reunión Porque es evidente Que hay un problema Con un estudiante De esta clase Mi hija Y Laida Es una niña ejemplar Nunca ha tenido problemas Con ninguno De sus compañeros Pero Últimamente Se ha visto envuelta En situaciones De violencia Estoy muy preocupada Por esta situación Estoy segura Que todos ustedes Entienden Que esto es un problema Porque al igual que yo Son madres Y debemos Proteger a nuestros hijos De personas peligrosas ¿Están de acuerdo? Y esa niña Oiku Ha demostrado Tener comportamientos agresivos Porque no ha hecho Más que acosar a mi hija Quizás el problema Sea su padre Lo citamos a esta reunión Y él no fue capaz de asistir ¿Lo ven? ¿No está? Señora Ayla Usted no sabe lo que habla Señora ¿Qué es lo que quiere? Disculpa ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás En esta reunión de padres? No recuerdo Haberte visto antes Soy la tutora de Oiku Señora Ayla No me digas Así que eres su nueva tutora ¿Se dan cuenta De lo que está pasando? ¿Cómo no va a tener Problemas de conducta Si cambia de tutor Todos los días? ¡A eso me refiero! ¡Esa niña No tiene una familia Que le enseñe! Modere sus palabras Estamos hablando de una niña ¿Llamó a todos los padres Para hablar de la familia De Oiku? Oiku Eres muy graciosa ¿Lo sabías? ¿Por qué lo dices? Porque te pusiste a llorar Con la maestra En el salón Por la maqueta No pude hacerlo bien ¿No se pegó? Hilaida Yo no le pedí A la maestra Que me ayudara Ella sola Quiso hacerlo Sí, claro ¿Te puedo hacer Una pregunta? Dime ¿Con quién estabas Hablando en el salón De clases? Ella es la nueva novia De tu padre ¿Dónde está tu mamá? Mi madre Y mi padre Murieron ¿Entiendes? Qué mentirosa Eres Soy Ku Hilaida Yo no soy Una mentirosa Déjame en paz Deja de mentir Tu papá Te trae a la escuela Todos los días Te trae a la escuela Y me 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 trae a la escuela